¡Por aquí! ¡Tengo una! ¡Yara! ¡Abi! ¡Yara! ¡Yara, levántate! ¡Vamos, vamos! ¡Yara, por favor! Debemos irnos bien. ¡No! 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 ¡Veo a alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Vueltala! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡Está bien! ¡Fije atrás! ¡Atrás! Isaac. ¿Qué diablos haces? Escúchame. ¿Qué tienes detrás? Me salvo la vida. Apártate. Nos encargaremos de ti en casa. ¡No es uno de ellos! ¡Por favor! ¡Abi, muévete! ¡Carajo! ¡Es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese Scar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. ¡No me voy a mover. ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dipárenle! ¡No! ¡No!